En esta ocasión vamos a ir hasta Echaqueo, llegaron los toros de rancho Los Mesquites, los toros de rancho San José, los torones de Vicente Pérez de rancho El Diablito y los toros de rancho escondidos del buen Chilo Hernández, donde se dieron con toda una jugada, varios caballos alcanzados, por ahí una gran jugada que se llevó a cabo ya en las fiestas de Echaqueo, vámonos y disfruten las imágenes. ¡Empieza! ¡Empieza ahí con el reo de británico! ¡Dios cabezas! ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡A punto de salir! ¡Este toraso del hombre! ¡A las claves del rancho San José! ¡Ay! ¡Dolor! ¡Ay! ¡Dolor! ¡Empieza! ¡Empieza! ¡No nos vas a cortar muchachos! ¡Désame la luz de ahí! ¡Aguas! 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 ¡Aguas de aquí! ¡Aguas! ¡Siguiendo! Salió Recio, salió Recio Y pasa otra vez allí La desgracia, vamos a ver si el cuerpo está limpio Agarren al cuerpo, agarren al cuerpo Y ahora vamos, con Conte Morelia Con Conte Morelia está en la cuella, la vea cuerna Carro experimentado Vamos a ver que lo orden Ahí está Hilario Cabeza Ahora sí, bombón Ahora sí, Hilario Hilario, Hilario, Cabeza Llévate las tecolinas, Hilario ¡Aile más! ¡Aile más, muchachos! ¡Es el puernito! ¡Aile más, muchachos! ¡Aile más, muchachos! ¡Hasta la vera cocina de Nasa Bueno! ¡No! ¡Despegó Recio! ¡Despegó Recio! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí les va la vista! ¡Mira nada más! ¡Qué putas! ¡Mira nada más tarde! El fiel es fallido, vamos a ver también un tiro más y si no vamos a echarme porque ahí está, abierta la puerta, no se va a poder, ahí está, 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 no sé cómo. Y nadie se lleva el tialopón, la cara de no, es el de Rencho, los desquites. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Señores de a caballo, vamos a lanzarlo, dicen los señores organizadores que el toro se vaya allá, para las trailas vamos a checarlo, el toro sigue en juego, el toro podrá traer tapila, vamos a ver si le cae por ahí un lazo. Regresamos de ver las jugadas allá en Ichaqueo, grandes jugadas, grandes emociones, el cual saludados a toda esa gente que hace posible de las fiestas llevar estas grandes jugadas, grandes charros, también por allá tocando la de malas al buen Chirimilo. Chirimilo, lamentablemente saliera bastante lesionado su caballo, échale ganas mi Chiri, sabemos que es parte del oficio. Muchas, muchas gracias, ahí lo único que resaltar un poco de polvo, nos trajimos toda la tierra de allá para acá, dice el buen Tony de Rancho el 7, ya me dan ganas de irlas para echar toda la tierra. Igual sabemos, las empresas hacen lo posible por tener las plazas en óptimas condiciones, lamentablemente, pues con estos calores que hacen, riegan y pues rápido se evapora, el agua la absorbe la tierra y pues ya por ahí queda un poquito expuesto el polvo. En todas las plazas, no nada más allí en la que les comentamos, en todas las plazas vemos que se riega temprano y a la hora del jaripeo, pues el polvo está a todo lo que da. Saludos a la gente de Ichaqueo, échale ganas grandes jugadas que se vivieron por allá.